Hola chicos, Dulces la Mantecosa patrocina, putas gordas, putas gordas apestadas, mira que apestosa es la del pendiente, que asco da Uries Chan se llama esta apestosidad, porque esa será Uriel, porque se unta la cara con orina, con bien de orin, orin Yela, estas si que están de comer bien, putas gordas, joder, que asunto de gordas apestadas, que asunto de mierda, como bomben las pizorras Yema, para el pedazo de juego que se le tira cargando, juegazo de gorda, salú Adi, porque la gorda tiene que cargar toda la grasa que tiene que deshacer para cargar el juego Juegos de gorda No funciona ni el mando Maguriel Maguriel Mira que pena da todo Las putas Maguriels han hecho este juego para Dulces la Mantecosa Eso es, para que las insultemos con su bien de gordura Su magra de... Necesitan más gordura Más gordura Uriel Putas... Uriel apestadas Putas gordas Putas Ojalá se levantase otra vez el... El Juance Aguilar y matase a gordas, putas gordas Uriel Putas gordas Putas Maguriel Que hostias se están poniendo las dudas Es que encima las putas Maguriels no se puede ni pasar esto, que mosidad Da igual, lo más comentable es el puto vídeo de las putas gordas Hay que tener un par de ovarios para meter tu puto vídeo ahí de una puta gorda tan apestosa, chaval Hay que ser hijo de puta para poner eso Ahí está, eso es como se ven ellas Puta que los parió Pero en realidad son gordas Dios, así se ven ellas Son infectas Tienen magra de tanta manteca Sí señor Como comen dátiles De dulma Y cacahuetes Y se ponen piercings Para parecer atractivas Putas Uriel Se ponen piercings Ya te digo Tenían piercings Putas maguriel Hijas de puta gordas con piercings Chaval ¿Qué más quieres? Si Hemos hecho esto mientras comíamos bollos En nuestra casa Y ahora se nos ha quedado la cara Toda apestada Se nos ha quedado Mira que gráficos Dios mío Uriel Cara de pan Como te lo has currado Uriel De tanto comer manteca Mira que coño es esto No se ve, se le acaba el fuel Porque Uriel es así ¿En serio? Se acaba el fuel y la hostia Si es pésimo Si tiene un control de De mierda Si pero mira que velocidad lo manejo yo Me cago en la puta Esto si es velocidad ¿Qué? Puta Uriel Puta Uriel Después de que me lo curro Y echo esa proveza Chaval llegando hasta ahí Y hace tope ¿En serio? A lo mejor es que coger estas mierdas O esquivarlas ¿Quién sabe Uriel? De hecho es que no pasa nada No te puedes ronchar contra ellas Esto es todo Esto es todo Esto es todo Puta Uriel Ah mira pone como que hay que ir para allá No arden 1000 kills Hay no se que Estoy flipando como un pepino Los pepinos Encima claro hay que leer sus gilipolleces que han puesto Los pepinos Los pepinos ¡Hostia! ¿Qué? Si no ronchas No se que ronchabas No pasa nada No pasa nada Pues habrá que ir donde ver la pucha No pasa nada 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 Y nunca se queo Pues habrá que ir donde se Es que hay que ir a la pucha No pasa nada Y ya hay que ir donde fuerza B, D y C No puedes ni disparar siquiera chaval, osea ¿Y eso que cojones es? No lo se, no se sabe Igual un trozo de panceta que le estan comiendo Y dijeron vamos a meterlo en el juego Necesita mas roña Más panceta Necesita mas manteca El musicón es digno de escuchar También hay que decir que Uriel nos ha regalado este juego Para que lo pruebe dulces la mantecosa A cambio De buenos mantecaos Y sobaos Que hacen la empresa Por eso se puede engordar tanto Mira ves, ahí esta la boca Por donde le entra la panceta A Maguriels Más Maguriels Mira que efecto es esto Láser Experiment viene láser Cuanto tiempo Habrán estado para crear Si Por encima han dedicado un montón de tiempo Porque no tienen pinta de ser mas tontas que un pato Joder, tienen toda pinta Y además les dará igual Mientras comen panceta intentan crear un juego Ahora se estarán parciendo culo De todo lo que roban a la gente de Steam De todos los que han pagado por esto Toda la manteca hará Ya verán la próxima vez que aparezcan en directo esas tías O delante de la gente Van a pesar 200 kilos más Por el dinero que les ha dado a Steam Si, que se lo han gastado todo en panceta Panceta, rica panceta Que rica la panceta Mira, ahora ya no hace daño Un mojonazo de juego Espero, chicos, que no os guste Y vamos a decir que este juego No paguéis por él, por favor No No pagar No pagar, por favor No les deis más dinero que gastan en panceta Que esas necesitan adelgazar Y lo mejor de adelgazar es no tener dinero para no comprar comida Eso es Si tienes mucho dinero, comes Pero si no, no comes Eso es Eso es Mejor no comer De no comer no está No compra, chicos Mira que mierda Solo ha hecho un cuadrado Mira, que tiene márgenes Y ya está Se han quedado más anchas Y ya está Ya está Y a tocarse la seta La seta de gorda con perrilera Se habrán comido Se habrán comido 7 y... ¿cuánto será? 20 yogures 20 yogures ¿Cuánto se comía la chona? Uriel quiere comida Bueno, chicos Dulce es la mantecosa Ha patrocinado este cagarro Y siento que sea tan corto el vídeo Pero es que no da para más Es que no da ni... No da No da nada más que para girar y dar vueltas Mira Giro de vueltas He conseguido largar Ehh, 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 ehh Y ya está Uriels Amestado Uriels